Está dando ordenes más que calentando Sí, digo, el único de los que está calentando Otro al suelo Mira, mira Jordán Mira Mourinho Mira Mourinho Mira Mourinho Se va, se va, se va por el banquillo Mourinho Han tirado algo desde la grava Qué espectáculo Mira Mourinho, mira Mourinho Marcado a parar a Mourinho Quieren los penaltis, Manolo Ha amenazado Mourinho claramente, como que iba a agredir A un jugador del Sevilla Se ha metido por medio, Marcado Es vergonzoso Y al que tienes que llamar la atención Es al del otro lado No al banquillo del Sevilla Mourinho se abraza a Jordán Lo que está diciendo es que quiere hacer un cambio Que quiere hacer un cambio Ha formado Leo Es una vergüenza Es una vergüenza Pero esto tiene que ver con la falta de decisión Esto es una vergüenza porque el entrenamiento del fútbol lo permite ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? ¿Qué es lo triste? Hombre, amarilla Mourinho Amarilla Mourinho Amarilla Mourinho Echarle al principio Se acabó Si a Matic cuando se lo había atendido le dices Tienes que hacer un minuto afuera Y no entres inmediatamente como ha sucedido A ver si se tira A ver si se tira Mourinho está a la gala Te tira, te levanta, te saca, te sale Al final saca ventaja ¡Oh! Un saludo